Lo que queremos implementar aquí en Oaxaca, ir a las escuelas desde primaria, secundaria y preparatoria para poder empezar con las capacitaciones de masculinidad. Creemos que los hombres no son malos, creemos en la familia. Nosotros pensamos que si podemos apoyar a los hombres en esa cultura del no machismo, podemos entablar una mejor relación en los matrimonios y así las mujeres pueden sufrir mucho menos la violencia.